¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De linda que te guarde chuki, chuki Dame más, me gusta, quiero más Tu cuca, 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 cuca Tu boca, ta buena Tu cuca, ta rica Tu boca, ta buena Tu cuca, ta rica Tienes boni, tienes plata Eres México, como el tequila A ti da tu papi que nunca te olvida Y en la cama me pongo más feo que un monstruo de tila Yo oscila y estoy echando desvila Y me pregunto, mami, tú tenés pila Recuerda que la cama y mi cuarto se alquila Y alquila Vamos a los chuki, ponte fruti Te voy a dar fuerte paquero de fruti No me detengo, mami, por Dios Te voy a dar lo que nunca te vio Dame más, me gusta, quiero más Tu cuca, 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 cuca Tu boca, ta buena Tu cuca, ta rica Tu boca, ta buena Tu cuca, ta rica Tu cuca, ta rica